www.yosiqui.com Ya vieron la doble click ¡Ay! ¡Es el trabón! ¡Es el trabón! ¡Ay! ¡Que bailen los ojos! ¡Sí! ¡Que bailen! ¡A bailar ratoncito! Era hace un rato con traje lindito Pero era el favorito corriendo con sus gritos ¡Yepa, yempa arriba! ¡Yepa, yempa arriba! Luego llegó Cricri, le puso vaquero Se quitó el sombrero, se hizo pistolero Y hasta hablaba inglés Pero que se enamora Deberían verlo ahora Sentado Y de la cola Lo agarra su señora ¡Ay! 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 Es una computadora Este es el baile del ratón Que casaron cuando se casó Este es el baile del ratón Que se enamoró Este es el baile del ratón Depisándose sin omisión Este es el baile del ratón ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Báilale mi ratoncito! Era un super ratón Que compraba dientes A niños obedientes Teniendo suficientes Se fue a disneylandia Se fue a disneylandia Se fue a disneylandia Ya tenía mimi Le decía mi mozo Ya era tan famoso Por habilidoso Rico y orejón Pero que se enamora Deberían verlo ahora Sentado Y de la cola Lo agarra su señora ¡Ay! 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 Es una computadora Este es el baile del ratón Que casaron cuando se casó Este es el baile del ratón Que se enamoró Este es el baile del ratón Depisándose sin omisión Este es el baile del ratón ¡Muévelo! Guadagé, gris, discaos Coralí, rica, bombaos Guadagé, gris, discaos Este es el baile del ratón Que casaron cuando se casó Este es el baile del ratón Que se enamoró Este es el baile del ratón Depisándose sin omisión Este es el baile del ratón ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Échale mi ratón! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Suscríbete al canal!